Hoy debo salir, acompañar a mi pueblo a enfrentar esta pandemia que azota al mundo entero Cuando yo elegí a la patria servir Dios a mi me eligió para ser un servidor Quizás nunca imaginé que la misión no era fácil Pero hoy mi uniforme se prepara para entregarse Dios cuida a los míos Que yo velaré por los demás Esta frase repito cuando cierro la puerta de mi hogar Llevo a la guardia y el jefe me espera con un consejo Cruzamos tiempos difíciles y debemos estar atentos Tomar toda precaución, la salud está primero Miren que los quiero sano a usted y a sus compañeros Las palabras son livianas y a veces las lleva el viento Pero esa vez me quemaron como quien marca fuego Me di cuenta que en mi hogar me esperan llenos de miedo Mis hijos que quieren verme llegar a casa de nuevo Y a veces de tanto andar me olvido de todo eso Yo sé que para todo el mundo parecemos ser de hacer Pero la verdad es otra También sufrimos, les cuento Somos iguales a todos, personas de carne y hueso También tenemos problemas en la vida puerta adentro Espero que me comprendan Nos prepararon para eso La sociedad nos precisa No aflojemos, compañeros Quizás nunca imaginé Que la misión no era fácil Pero hoy mi uniforme se prepara